¡Tum! 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 ¡Ay, primavera! ¡Ay, primavera! ¡Me voy a subir a la tarima proposta! ¡No, no me voy a subir nada porque me voy a tirar toda la mierda! ¡Pero! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Pamba, pamba! ¡Avecedario para todos sus... ¡Ah! ¡Adriana Aguirre! ¡B! ¡Bandana! ¡Buka! ¡C! ¡C! ¡H! ¡Charme! ¡Ay, qué digo! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡H! ¡Ch! 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 ¡Este sale que dale! ¡Ella es la Barbie! ¡Demonciona! ¡Tonta! Cuando dice soy la Barbie explotamos todos, ¿eh? ¡Maradona! ¡F! 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 ¡Ricardo! ¡F! ¡Romón! ¡Y paso! ¡G! ¡Vamos de poder! ¡Quidossu! ¡Dame la g! ¡Dame la u! ¡Dame la i! ¡Dame la d! ¡Dame la o! ¡Quidossu! ¡Quidossu! ¡Ay, qué me vuelve loca! Debe estar Quidossu entangado con unas flores de los... ¿Cómo dice Barbie? ¿Cómo dice? ¿Quién soy yo? ¿Quién? 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 ¿Quién soy? Soy la Barbie, la maestra del glamour Te lo enseño todo a vos Este hermoso abecedario Soy la Barbie, el papá de glamour Te salpico todo a vos Soy la grada de famosos ¡Wow! Hola, buenos días, feliz primavera a todos Como si no hubiera empezado el programa Feliz primavera Ella cree que es el programa de ella Todos los comienzos son Tonta, tonta, que tonta, que tonta hueca Que vengo últimamente No sos hueca, mi vida Pero, ¿sabes qué? Nada, nada es hueco ahí Una norca, todo relleno Con 100% materia grasa Bueno, nunca pensé en mi vida que iba a decir Primaveras eran las de antes ¡Uy! ¿Qué pasó? Te picó, te picó la noche, te agarró la nostalgia Un signo de vieja, vieja, viejísima, viejísima Pero les voy a recordar en la época que yo mejor la pasé Fue la época del secundario Donde íbamos siempre a Casa Quintas A Casa Quintas porque yo me crié en un colegio privado Donde mamá y soy papá Hicieron todo lo posible para generar a esta persona Con toda la educación Aunque yo no le di pelota, me criaron igual Perdóname, pero vos venías de una familia rica Yo creo que lo digas Que era de la gente bien del Rotary de Paso del Rey Y lo digo sin vergüenza Pero decilo con orgullo Lo digo con orgullo Porque últimamente tengo tanta tateada Con mucho fama Qué mala la quiero hacer, no voy a ser mala ¿Qué dijiste? Pero mucha gente, mucha famosa dice Dormí en la calle Dormí... No, vos no Vos no Dormí en la calle como si te hiciera un valor agregado Dormí en una plaza Tendés que irte a un programa para decir las miserias Las miserias, no Yo era rica Yo era de buen pasar Papá era del Rotary Y mamá era señora de... Y decilo, no te lo calles Salve de darle No hay quien le iguale Papá hizo una empresa, un emporio en Paso del Rey Donde realmente... Me estoy yendo de cualquier cosa Me estoy contando cualquier cosa Bueno, pero en ese momento Las primaveras las vivíamos en casaquitas De gente bien, de gente como uno Millonarias Millonarias Pero un día, una salvaje Una salvaje compañera dijo Vamos a pasarlas a un recreo ¡Uy! Dije yo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, un recreo que está en Moreno Que se llama Cascallare Finísimo 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 Ya recreo, el concepto recreo Recreome Y yo dije, bueno Y había un río Porque ahí nacía el río Reconquista Contaminadísimo Finísimo Finísimo Entonces fuimos ahí y decían No, en la parte de Cascallare no está contaminado ¡Minga! Estaban las bolsas de nylon colgando del río Todo tremendo Pero fue una experiencia inolvidable Realmente porque Pero la recuerdo hoy Porque en ese momento Nada No metía ni el dedo ni el agua Por medio Que te agarre Chernobyl ahí Tremendo, tremendo Pero todos, todos divinos Todos brutales Había un lugar en Cascallares Que era que se llamaba el manantial ¡Oh! ¡Oh! El manantial Que tenías que hacer Caminar por un sendero Y llegabas a un lugar Una construcción Donde la gente iba como un santuario Peregrinamente A tomar agua Como si esa agua Fuera la única pura De todo el recreo Bárbara, una pregunta Cuando vos fuiste al recreo ¿Fueron en grupo? Claro Todos los compañeros del colegio ¡Oh! Todos, todos, todos Pero mis mejores momentos Eran los momentos de Casa Quinta En la Casa Quinta Donde estábamos todos reunidos Siempre en alguna Casa Quinta divina Y distinguida Con pileta en forma de riñón Y mucha palmera Y mucha rocaria Y mucha vegetación Entonces estábamos todos ahí Todos divinos Cada, yo siempre me iba equipada De mi bolsita de pan lactal Jamón, queso, pan lactal ¿Es de acuerdo? Huevo duro, ¿no? No, huevo duro, no Finísimo Me encantaba a mí en esa época Ya no El salchichón con jamón ¡Oh! Salchichón con jamón ¿Qué querés comer? Salchichón con jamón Y fiambrin Que era un queso exótico El chandrín como me gustaba a mí Queso exótico si los hay Pero no es exótico Era un rejunte Era un rejunte Era baratísimo A mí me decían que era lo que se hablaba De la casa Y yo me sentía que estaba poniendo algo riquísimo No, a mí me encantaba Porque algunos tenían pedacitos de salame Ahora, rejunte, rejunte Y todo esto era regado con mucha mayonesa Y todo Al principio mucha Coca-Cola Mucha Coca-Cola Y teníamos un amigo que se llamaba Gustavito Que Gustavito era igual Que Adrián Suar Igualito, igualito Pero morocho Así que Igualito, igualito Que él Y él traía Botellas de Cajitas de Tetraverick Y nos pegábamos unos sacudazos Menores de edad No nos importaba nada Y quedábamos vuelta, vuelta, vuelta Pero lo más importante de todo esto Es que en el Colegio Inmaculada Concepción De Paso del Rey Se festejaba la elección de Miss Primavera Ay, organización Yo ya desde la primaria estaba como loca Y cuando llegue el secundario Quiero participar, quiero participar No de elección No para participar No para juntarme con las chicas Y hacer cosas de mi niña ¿Pero querías desfilar o como jurado? No, mi sueño hubiera sido Mi sueño hubiera sido Participar desfilando Pero la verdad que en esa época Bastante, bastante Bastante conquistaba ahí Entonces cuando llegó el primer año Le pedí participar En el Como ayudante Porque yo ya desde chiquito Le daba el labial Me pintaban los labios Escondido Ya desde chiquito le daba el labial Le daba el labial Como loca, como loca Raúl Labial No, Raúl Labial Qué cantante, Raúl Labial O sea, usaba los tapados de piel de mamá O sea, que ya tenía Como que pensaba Que era la Medina Flores En pequeña ¿En el colegio se sabía eso o no? Sabían que era puto Nada más Pero no en la faceta tapado Porque era muy a manera editora Como me gusta el arte Me gusta el arte Pero maricón Entonces yo ya sabía de bases Porque en esa época Estaba la revista para ti Que venía con el diagrama De dibujitos del ojo De cómo maquillar ojos Muy bien No había otra cosa Imaginate que en los 80 Utilísima no existía Nada Entonces todo era a base Y había una señora Que daba clases En Buenas Tardes Mucho Gusto Pero mucha pelota No le podía dar Porque mamá me decía ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Buenas Tardes Mucho Gusto Buenas Tardes Mucho Gusto Justo Dios Dios Que estaba mirando esto Entonces Entonces la adicción Nos ponía locos Cuando entramos al primer año A mi amiga la Pochito Y a mi Estábamos con locas Pochito que cosía Y yo que me gustaba Toda la mariconería Entonces nos empezamos a entrar Y nos acercamos A la comisión Que organizaba el desfile De la primavera Entonces nos acercamos Pochito por un lado Yo por otro Y teníamos nuestras chicas Entonces primer año Fuimos haciéndolo Segundo Nos metimos Nos dejaron Entonces yo Si yo sé maquillar Decía yo Medio como que me miraban Me miraban medio raro Entonces un momento Estábamos primer año Segundo año Pero el mejor año Fue quinto año La despedida de todo esto Que ya tenía una experiencia tremenda Ya te podía cambiar la imagen Yo me creía que era todo Que yo te podía aconsejar Ay ponete esto Ponete lo otro Y las chicas se iban He transformado cada mostra en linda Con un poquito de sombra Y un poquito No seas cruel No seas cruel Mostra No seas cruel Bueno he transformado He hecho He transformado No seas cruel Bueno Basta Ahora vengo Bueno Entonces en ese momento He transformado a muchas chicas Con una diferencia Solamente por una sombrita Y un labio Ah ya era otra Era otra Y las que dejaba divinas Pero el último año Fue el último año Que yo dije Esta es la despedida De esta escuela divina Que tanto placer me dio Entonces me empecé a juntar Ya me venía juntando De siempre Pero con las chicas De mi curso Que eran las divinas Silvina 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 Si van Este Natalia Y Martita Las cuatro Que las dejé Divinas Que se están enterando ahora Que para vos Eran unas mostras No no La mostra era otra No Silvina Pero bueno No digo apellido Y nada Que me comprometa La poco agraciada Se llamaba Normita Que bueno No digas No broga No tenía No broga Definí poco agraciada No quiero decir nada Porque ahí llego Ahí caigo en un bulinaje tremendo Cancelada Claro Gordita como yo Porque no Y bueno La dejé linda Tenía mucho grano en la cara Le tapé con un poquito De Angel Face La dejé más o menos Primero te voy a poner Una capa de barro Y después voy a ver Se decita Tremenda Pero la dejé divina La dejé divina Y nada Y los maquillajes No me los compraba Se los robaba Gladys Porque Gladys Me prestá Me prestá Porque voy a maquillar A las chicas del colegio Entonces ese día divino Pochito Las vistioles Ya cosía Yo las pinté No las peinaba Porque ya venían peinadas De la casa Y la elección Mis compañeros varones El flor de bullying Que me pegaban Ay te juntás con mujeres Ay que pelotudo ¿Qué edad? Y 17 Más o menos Pero tú eres grande Y yo no Grandotes para ser tan boludos Pero yo estaba tan en la mía Tan enseguecido Con tanto puterío Tanta cosita de mujer Que no me importaba nada Ay me imitaban voz de maricón Ay Leo Vas a estar con las chicas Me ponía Ay yo no me importaba No me importaba Me gusta el olor a mujer Me gusta Y yo No se bancaban Que yo las vieran en los cambios Con Corpini y Bombacha No se lo soportaban Entonces en un momento Porque había dos cambios En el grande fila Había cambio Había una ropa sport Y una ropa de noche Las de noche no era alta costura Era el estilo que se ponían Para ir a bailar Nada Pero yo feliz con mi fashion world Yo divina de la vida Entonces bueno El evento empezaba divinamente ¿Con quién? Con la directora del colegio Que daba la bienvenida Y después venía Una especie Una especie de Parecido a una especie De Claudia Villafañe Pero gorda Que Me gusta que las comparaciones Claro Para que más o menos Es un codevila oscuro Oscuro Es una Claudia Villafañe gorda Es un rigoli petiso Un rigoli petiso Que no tiene que ver con rigoli Claro Bueno esta era una profesora De geografía La señora Matilde Que ella se creía Que eras vos negras En un momento Porque ponía vos Hola bienvenidos Hola bienvenidos Todos Así como muy Como me metieron un palo En el culo Ahí estaba Y ella hablaba Ahí vino la profe Matilde La profe Matilde Ya tiene una hoja Por favor Bienvenidos La señora Matilde La profe Matilde Que era Claudia Villafañe gorda Este presentaba Y yo estaba como loco Ayudándole a las chicas Y el jurado Era Todos los profesores Más una madre poderosa Comerciante Que se ponía mamá Nunca quiso participar Porque dijo No, no A mi no me importa Porque si yo hubiera tenido Una hija mujer Si participaba de jurado Para favorecerla Mamá Así como me heredó El amor por el dinero También me heredó También Acercarse a alguien Por interés Eso mamá 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 Que legado Mamá era Mamá me dejó Un legado Trependo Bueno no se bancaba Ninguna Mamá Mamá fue Lo peor Lo peor Pero a mi Te acercarás por interés Mamá Así como Mamá Como fue Puta putísima Con el señor Así se mandaban A los buenos colegios También Porque se mandaban A los colegios Para que tengan Relaciones Buenas relaciones Por eso mamá Se gastó Al Rotary Al Rotary Eramos hijas del Rotary Todas Nietas Todas Una divinura Entonces Tres de mis chicas Fueron elegidas Porque Eran cuatro Las que entonces Fueron elegidas ¿Tres de mis chicas Escuché? Si Las chicas que yo presentaba Porque eran sus chicas Mis chicas Las que yo María Fernanda Cartier Era una La que regendiaba Pero en el pueblo Nada que ver Con María Fernanda La Hora La Hora La Hora La Hora En el pueblo Eso mismo Nada Entonces Estamos todos ahí Me ganó Me ganó Reina me ganó Sivan Sivan era divina Sivan era de la colectividad hebrea Entonces divina Era linda Y después Después les tengo que Después les tengo Hebreas ¿Me presento a Sivan? Sivan Se llamaba Sivan Que ahora vive en Israel Y este Y tan linda era Que después a los años La llevé En ese último año A participar de la secretaria De Feliz Domingo Muy bien Y ganó Pero dijo No No voy a participar De secretaria Ay lo linda Que se creía Para decir Mi belleza es mucha Así que no voy a participar De acá Entonces bueno Salió Sivan Divina Todo el mundo Aplaudía Todo el mundo Y yo estaba mirándola Como si realmente Fuera una reina Que bajaba De una nave De una nave Y se posaba En el escenario Todas nenas De 18 17 18 años Entonces Sivan Le aplaude mucho Le aplaude mucho A la gente Ay Sivan 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 divina Y Sivan Quiero felicitarlo Y quiero que venga Acá al escenario Porque lo quiero saludar Y quiero que lo conozcan Porque sin él La verdad Nosotras No hubiéramos terminado Como estamos hoy De tan lindas Todas mis compañeras Y yo Vamos a terminar todos emocionados Yo creo que lo dijo Porque era el último año Terminábamos el secundario Ese año Yo no lo terminé Igualmente me falta Matemática de quinto Ya lo sabemos Pero bueno Lo terminé Porque me tenías Y venís amagando Hace un año Con que la vas a hacer Pero no Bueno ya dije Que no me dan el analítico Entonces empezó la gente Cuando yo subí Olé 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 Y yo estaba muda De la vida Olé Y aplaudía Me aplaudían Olé Y yo me sentía divina Y si van Saben lo que hace Se saca su banda Y me la pone a mí Yo me sentí Beautiful 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 Pero lo que sigue Yo me daba una vergüenza Tremendo Y miraba al techo A ver si me cae El balde de sangre En un momento Yo me imaginaba Todo lo peor Y el olé 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 Seguía Y no pasaba nada En un momento Yo dije Falta que me caiga el balde Tengo telequinesis Y si yo tuviera telequinesis De sangre semen Semen Te imagino Ay Cuánto Cuántos Era un colegio Se escuchó huascas Humberto Era un colegio No era huascas Basta Humberto Es como Escucho huascas Escucho huascas Es magia para mí Es magia Escucho huascas Basta todo No digamos nada De la policía La terminan La termin Llegó Llegó Tema 2 Tema 3 Tema 4 La huascas Te dije aprovecha Cuando estás distraída Para contar barbaridades Entonces te puso Si va en la banda Me puso la banda Yo me largué Yo miraba al techo Esto es verdad No me pellicaba Porque no daba Y me emocionaba Y yo dije Ay que ganas de tener telequinesis Como Carrie Así le bajo todos los pantalones A los chongos Que me boludeaban Que me boludeaban Y le veía el pito Así pensaba Venían esas cosas Pero no Me largo a llorar Como una estúpida En el medio del escenario Que es sensible el maricón Que no le salió Ni una palabra El sensible el maricón Todo El sensible el maricón Sensible el maricón Chicos no bullying No Los chicos del pueblo No, no Yo no sé que gritarían Porque se escuchaban mal Los de adelante Pero decían Ole, ole, ole Ole, ole, ole Puto, puto Ponía el fondo Decían No sé lo que decían Pero bueno Todo esto a mí me demostró En la vida Que en toda época Siempre hubo personas Con gran amplitud mental Para aceptar A un puto Como yo Bravo Ahí estamos todos Llorando Yo y yo Y yo Mirá la gente Como te aplaude Y yo lloraba Como una estúpida En vez de decir Gracias Iván Me quedo con la banda Les digo más Tiene ahora los ojos llorosos Ah, estuviste llorando No quiero llorar Porque no tengo El rímel anti agua No, se te va a llorgar Y es mejor No, queda como De la novela de los ocho Es mejor el Joker Que lloraba desde eso Lloraba de negra Eso es la gorda Joker Chicos, para hoy Tengo un tema precioso Ay, como Y lo vamos a bailar Un tema obvio Obvio, obvio Porque no Pero un tema que se llama Vuelve, vuelve Primavera Por el señor Johnny Tedesco Johnny Tedesco La hecha La hecha La hecha La hecha